¿Sabías que el video es una de las herramientas más importantes que tiene el emprendedor para conectar con su público y lograr mejores ventas? En este video te hablo de qué es el canal de YouTube, cómo lo puedes crear y mucho más. Hoy por hoy, crear esa conexión con nuestros clientes se hace cada vez más importante para poder lograr las ventas que queremos al final. El contenido audiovisual, la imagen y el sonido cobra cada vez más importancia en este contenido digital, gracias a que conecta una dosis de carga emocional, facilidad, rapidez, accesibilidad, precio y autenticidad. El video marketing entonces cada vez tiene más peso en las estrategias digitales en este momento de nuestra historia. Así que el video es el rey. Los videos consiguen un mayor grado de retención en el público. En el video se despiertan las emociones conectas con las personas y esto se debe a que nuestro cerebro está acostumbrado a recibir información visual. El 90% de la información que recibimos en el cerebro es visual. Te quiero hablar de la importancia de incluir el video marketing en tu estrategia de marketing digital. La primera es la distribución, por lo que es mucho más sencillo y económico y práctico que tú puedas distribuir tu video en YouTube a que tengas que imprimir, DVDs y enviarlos personalmente. Otra importancia es que apareces mucho más en los buscadores. Las personas van a estar buscando en Google, en cualquiera uno de esos buscadores y vas a estar tú conectando con ellos de una manera mucho más rápida directamente con el tema que tiene que ver con tu producto y tu servicio. Y por supuesto la experiencia del usuario. Para el usuario es mucho más fácil darle clic y empezar a ver tu video de una manera fácil en su smartphone o en su computadora. Y la eficacia, porque nos damos cuenta realmente con estas plataformas qué está pasando con ese video, si lo están viendo, no lo están viendo, qué tanta gente lo ve, qué tanto les gustó y los comentarios que hay para que tú puedas tener en tu estrategia el avance hacia si sigues con ese mismo tema, lo cambias o cuál de las cosas puedes mejorar para tener un mejor engagement con tu público. Ahora vamos a ver entonces cómo crear tu canal de YouTube. Una cuenta de Gmail. Si no la has creado, ve y créala entonces antes de empezar con este tutorial. Una vez que tienes tu cuenta de Gmail, entonces debes iniciar sesión. Entras a tu navegador, le das www.google.com y ahí puedes entrar a iniciar sesión con tu cuenta de Gmail. Aquí le vas a dar la cuenta. Yo voy a utilizar tutoriales. Es la cuenta que he creado para esto. Le das la clave. E ingresas. Ya cuando tienes tu cuenta de Gmail abierta, entonces ya podemos entrar a darle aquí al Google YouTube para que entres a la plataforma. Y una vez entras a YouTube, entonces vas a estar aquí conectado con tu nueva cuenta. Aquí aparece la nueva cuenta que ya está creada. Entonces automáticamente él empieza a generar tu canal. Vas a entrar directamente a mi canal de YouTube. Y él te va a pedir entonces cuál va a ser el nombre. Ojo que aquí es muy importante esta partecita. Porque aquí te va a pedir el nombre con el que las personas van a acceder o van a buscarte en mi canal de YouTube o en cualquier otro buscador diferente. Entonces si eres una persona, aquí te va a salir tu nombre y tu apellido si quieres que te salga en cualquier espacio el apellido. Si quieres que te salga directamente un solo nombre o el nombre de tu marca o el nombre de tu empresa, entonces puedes entrar por acá. Mi recomendación es que uses este, usar un nombre de empresa o nombre completo. Entonces aquí puedes entrar y te va a pedir para crear un canal nuevo, crear una cuenta de marca. El nombre de la cuenta de marca. Voy a colocar en este caso tutoriales. Adri Villavicencio. Lo quieres hacer seguidito. Y ya le das crear. Si no hay ningún otro que tenga ese mismo nombre, te va a salir directamente. Si no, te va a decir que pronto ya está usado ese nombre y tendrías que cambiarlo. Aquí ya creó, crea, súper fácil. Creaste entonces tu canal de YouTube. Vamos a hacer los primeros pasos y es para que lo personalices. Aquí tienes la opción de personalizar tu canal. Entras a personalizar para que le pongas ya tu foto y lo pongas bien bonito. En esta primera parte puedes entrar aquí donde está el lapicerito para que le des tu fotografía o lo que quieres colocar como perfil. Ten en cuenta que lo que vas a cambiar aquí va a cambiar directamente en tu cuenta de Google, de Gmail. Entonces lo que cambies va a quedar también cambiado directamente en la cuenta de Gmail. Aquí vamos a cambiar. Entonces vamos a escoger una foto, una foto que quieras. Cuando hayas escogido la foto que quieras que salga, pues simplemente le vas a dar aquí en qué espacio, lo puedes editar un poco y ya le das listo. Entonces esta va a quedar como tu fotografía, la puedes cambiar las veces que quieras y vuelves otra vez a donde estaba. Una vez hayas cambiado tu perfil, puedes entrar a cambiar el banner o la parte superior de tu canal. Ahí puedes agregar un diseño, puedes agregar una foto. Ya en Canva puedes crear, si quieres, ese perfil para que te quede bien bonito con la información que tú quieres o puedes escoger dentro de YouTube. Hay una galería de fotografías si te quieres colocar alguna de ellas, por ejemplo, en este caso. Y aquí verás entonces cómo se verá en el escritorio en tu smartphone. Lo puedes ajustar y lo seleccionas. En este caso, cojamos cualquiera mientras estás utilizando lo que quieres para tu canal. Aquí quedaría. Y lo siguiente es ya crear y subir tu primer video. Supremamente sencillo. Tú lo que tienes que entrar aquí donde está esta camarita, te dice más. Ahí le dice subir video. Tienes esta opción. Aquí te dice si lo quieres subir público, lo quieres subir no listado, en privado, programado. Puedes colocarlo público si todavía no tienes muchas personas en tu canal o lo puedes colocar privado para que suba privado y después le puedes hacer los cambios que quieres. En este caso, yo lo voy a dejar público y lo voy a entonces a subir el canal. Ya cuando estás aquí, pasa tu canal. Y vas y buscas en tu carpeta donde tienes el video que quieres subir. En este caso, pues yo voy a subir un video que ya está listo. Le doy a abrir y él empieza a procesar y a subir. Cuando ya tu video está subiendo, él se va a demorar un tiempo dependiendo del tamaño del video que tú estás subiendo. Aquí le puedes colocar entonces el título, puedes colocar masterclass, por ejemplo. Puedes colocar entonces en la descripción un resumen de lo que las personas van a ver en tu video de tal manera que esa descripción te ayuda que sea más buscado o que encuentren las personas que tienes, por ejemplo, un problema y tú estás con este video solucionando algo. Entonces, en este video, por ejemplo, verás información sobre cómo crear tu negocio online, por ejemplo. Si es esta masterclass, aquí le puedes colocar enlaces, ve y visítame, por ejemplo, a mi página, mi página web y le das las direcciones a tu página. Visítame a tu página web. Así sucesivamente les puedes colocar. Otra cosa que puedes hacer es colocar etiquetas. Las etiquetas son también esas palabras que van a ir a donde la gente busque información y puedan encontrarte a través de esas etiquetas. Por ejemplo, entonces, si este video se trata de negocios online, pues colocarías etiquetas que tengan que ver con eso, con tu nombre, emprendedores, por ejemplo, palabras que tengan que ver con el video que tú estás haciendo y que cuando la gente los busque pueda llegar acá. Otra opción que tienes es que puedes colocarlo, mira, aquí puedes colocarlo público, no público, privado o programar, por ejemplo, una fecha para que esto sea publicado. De pronto, si lo estás haciendo con tiempo, puedes decir, bueno, lo voy a publicar el próximo jueves, el próximo lunes y aquí le puedes dar la fecha a la cual tú quieres que sea publicado. Una opción súper chévere que tiene ahorita YouTube es estos estrenos. Los estrenos es como que estás publicando ese video y estás llamando a tu comunidad a que vengan a ver por primera vez ese video y sea como si fuera un estreno, como una película. Entonces, tú le puedes dar esa opción de estreno y las personas entonces van a querer estar como reservar ese espacio el día que por primera vez va a salir el video. Entonces, lo podemos colocar en la fecha que tú quieras, etcétera, etcétera. Aquí le colocas la hora local donde tú estás programando y puedes adicional agregar listas de reproducción. Eso me gusta mucho porque si tienes un canal de YouTube y puedes tener como grupos de categorías de tus videos, puedes agregar una lista de distribución y puedes crearla. Por ejemplo, sería una lista en todas las masterclass la voy a hacer en esta nueva categoría. ¿Listo? Así es como puedes empezar a disfrutar de tu canal de YouTube. Únetra a nuestra comunidad. Dale me gusta a nuestra página de fan en Facebook Adri Villavicencio S Mentora de Vida y de Emprendimiento. Síguenos en Instagram en Adri Villavicencio S y mira otros videos y por supuesto suscríbete al canal.